¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué bueno verles nuevamente! Día viernes. Bueno, comenzamos con los días interesantes el día de hoy y vamos a hablar sobre, bueno, acerca de las vulnerabilidades en kernel y todo sobre Odyssey y algunos temas más que tenemos que tocar importantes para ustedes Comenzamos con este que es el más importante de todos y vamos a irnos aquí Vamos a ver una pequeña introducción acerca de esto, ¿no? Sobre los MTS, sobre los PAC y todo ¿Te acuerdas que hace unos años atrás, en 2018, que salió el jailbreak para un cover y no salió para los A12? ¿Te acuerdas? Que hay una pequeña separación En ese entonces Apple había implementado un nuevo sistema de seguridad en el kernel llamado PAC, dicho en otras palabras, Pointer Authentication Code Entonces esto lo que hacía al final de cuentas es que prácticamente te botaba todo el trabajo que habías hecho en A11, en el A10 y no era compatible con el A12 Lo que se tenía que hacer era unos pasos más extras y hacerle un bypass a ese PAC para poder ejecutar un jailbreak en estos procesadores Al final tuvo el iOS 12, tuvo mitigaciones a nivel de software y tuvo mitigaciones a nivel de procesador y lo puedes ver allí, en el ARM 8.3 es el procesador A12 En el A10 y en el A11, 8.1 y 8.2 se sabe el PAN Por esa razón, ya como tenía varios años ya en el mercado ya los desarrolladores de jailbreak ya tenían el camino para poder hacer un jailbreak en estos procesadores Por esa razón, A10 y A11 eran compatibles A8 y A9 eran compatibles Entonces por eso se lanzó un jailbreak desde A7 hasta A11 compatibles Porque ya tenían años en el mercado Ya el PAN ya tenía sus dos años en el mercado ¿Pero qué pasó con el PAC recién lanzado? Bueno, era un sistema de seguridad en ese momento mucho más fuerte que el PAN Entonces lo que hacía es que, bueno, no podías hacer el jailbreak ahí Por eso tardó unos meses más Ahí fue cuando salió Quimera, ¿te acuerdas? Y bueno, ya después salió un cover para los meses después En el A13, en el ARM 8.4, usa el PAC Pero el PAC que usa es el mismo del A12 Al final, tenemos un jailbreak para A12 y A13 Por esa razón es que un cover es compatible con A12 y A13 No tuvimos problemas el año pasado, ¿te acuerdas? Se lanzó en febrero para el A12 y para el A13 también Obviamente también compatible con el A11 y inferiores Pero ya cubría A12 y A13 En este año, A14, pues se estimaba que se iba a lanzar una nueva capa de seguridad llamada MTE El MTE iba a ser como el PAC Al final íbamos a tener otra vez la separación del jailbreak Y la separación me refiero a que cuando salga el jailbreak para A12 Y salga el jailbreak para A13, no va a salir para A14 Por la razón que tiene un MTE Que es un Memory Tagging Extension en inglés Que es un extensión de etiquetado de memoria Entonces, aquí te da una pequeña reseña de lo que es este Memory Tagging Extension Que te puedo leer nada más lo más importante Que dice aquí Probablemente uno de los conceptos más fuertes presentados en los últimos años Y aquí lo puedes leer Te lo estoy marcando ahorita mismo Ahí Esto prácticamente podría ser un MTE Dicho en palabras muy, muy básicas Entonces, si tenemos un MTE en A14 La probabilidad de un jailbreak es casi nula al principio Pero sí después Ahora, el punto donde yo quiero llegar es aquí Dice Jake James Si MTE no se lanza o no viene con el A14 Hurra, IOS 14 trajo demasiadas mitigaciones para sufrir Ahí lo puso él Entonces, IOS 14 trae suficientes parches para el jailbreak Y lo vivimos también con CheckRain actualmente en el A11 Que no se puede poner código Eso es una mitigación que tiene Al final de cuentas, trae bastantes capitas de seguridad En el cual deben trabajar y parchar Para que pueda funcionar el jailbreak correctamente Pero aquí, hoy día, casualmente Este usuario, Simone Ferrini Puso un tweet Mira el 27 del 11 Y lo puso a las 2.26 horas local Y puso que en el A14-T8101 Dice que el MTE no está implementado en el hardware ¿Qué significa esto? Excelentes noticias para las personas que tienen un A14 Cuando salga el jailbreak para el A12 Va a salir para el A13 Y va a salir para el A14 Porque trae el bypass de pack El MTE actualmente no está implementado en procesador Por ende, pues vamos a tener jailbreak Porque tiene un bypass de pack Posiblemente en un A15 En un A16 Podamos ver esta nueva estructura de MTE Al final va a haber una separación nuevamente Y solo va a ser compatible Digamos el jailbreak para el A11 A12 A13 A14 Y el A15 viene después Por esta razón Bueno, al menos ya vas a saber Por qué se va a hacer un retraso en el jailbreak Por esta razón Tienen que hacerle un bypass al MTE Para poder hacer un jailbreak nuevamente Pero sería quizás el otro año O dentro de dos años Esto va a ser bastante fuerte Quizás vaya a arruinar prácticamente todo el trabajo Si te fijas, por ejemplo Aquí En Jack James Aquí puso la persona que lo publicó Y fíjate bien lo que dijo Supongo que Apple presentará MTE en algún momento para A14 Tal que los datos de pack se introdujeron en un retraso de dos años Imagínate Entonces probablemente Venga el otro año con un poco más de seguridad Entonces, ¿quién sabe cuándo llegarán? Creo que no será tan poderoso como podría ser para la versión inicial Pero aún lo suficientemente malo Como para arruinar el montón de cosas que se han logrado hasta el momento Entonces, al final Eso podría ser el MTE O sea, al final podría ser más seguridad en el kernel Para poder prácticamente poner más parches Y no haya un jailbreak próximamente Aparte que se ha hablado De que viene un iPhone sin puerto Entonces va a ser un poco más complicado hacer el downgrade Va a ser tipo Apple Watch, ¿no? Que no vas a poder hacer el downgrade via iTunes Sino que lo vas a tener que llevar a Apple En teoría, supuestamente según lo que se cree Ahora, pasamos a otra noticia importante Ya sabemos que no tenemos MTE en A14 Así que el jailbreak que salga para A12 A13 va a ser compatible para A14 Pasamos aquí Y vamos a los usuarios de Odyssey Los usuarios de Odyssey con dispositivos A12 Deben ir a la pestaña del generador en TSS Saver Y presionar establecer generador a 0.16.1 Antes de guardar De lo contrario, no guardará los bloops Y no serán válidos Así que toma eso, nota siempre Ahora también aquí mismo Pues nada más decirte Que ya salió la versión 1.2.2 de Odyssey Que esta ya tiene soporte Para A8 y para A9 Gracias a UpEvents Que sería el exploit UpEvents, ¿no? Y pues prácticamente Eso sería todo el video de hoy, amigos Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Así que así, apóyame siempre con tu like Con tu comentario No olvides suscribirte Aquí te dejo el botoncito Por favor, apóyame con eso Nos vemos si Dios quiere el día de mañana Los locos del Jailbreak Y en este canal Pues acelerarse el día lunes Siempre y cuando no haya noticias importantes Para compartir durante el fin de semana Porque si lo hay Pues aquí me tendrán presente Nos vemos si Dios quiere el día lunes En un próximo segmento aquí en el canal Nos vemos, amigos Un abrazo a todos Que pasen un excelente fin de semana Bye ¡Suscríbete al canal!